Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, tercera parte de esta trilogía de reacciones. Hoy tocan amigos y la verdad es que no hemos grabado a todos los amigos, la reacción de SimRin fue buenísima. No la grabamos. El primero, por supuesto, era Kike, porque además Kike, los que seguís el canal sabéis que ha estado casi viviendo, bueno casi no, ha estado viviendo con nosotros bastantes meses, entonces él sabía de la película, es nuestro amigo por excelencia, le tenemos muchísima confianza, así que se lo dijimos incluso antes que a mis padres, porque mis padres estaban, si habéis visto el vídeo anterior, mis padres estaban paseando el día que se íbamos a decir. Entonces llamamos a Kike por teléfono. Y tío, ¿cómo me conoce Kike? Que le decimos lo de tu sobrino, Pau, porque justo el hermano de Pau había tenido un bebé ese fin de semana y estábamos como, hemos sido tíos, no sé qué, no sé cuánto, y dice, sí, pero Raquel tiene una sonrisa en la cara muy grande, ¿qué más pasa? O algo así, súper bicho, ¿cómo nos conoce? Pues nada, se alegró muchísimo. Los padres de Kike también se lo dijimos, pero hace nada, como hace un mes, se lo hemos dicho cuando ya era seguro decirlo, antes de que saliese en redes, porque Kike se moría de ilusión por decírselo a sus padres, porque también hemos creado una relación con ellos, de los meses que ellos, que Kike ha estado viviendo con nosotros, de llamarnos y de así, entonces para nosotros también era especial, y esto por ejemplo tampoco está grabado, pero fue muy especial, fue muy bonito, así que nada, esta es la reacción de Kike. A ver, ¿cómo se lo decimos? Como venga. ¿Te harás reunido? No me jodas, venga Kike. Pues bueno, está comiendo, a ver. Oye. ¿Cómo estás? Nada, te llamamos porque acabamos de volver de Los Ángeles. ¿Lleváis la misma camiseta? Nueva casa, ¿eh? Pau, así no se oye, aquí. Qué maravilla, Enrique. ¿Habéis visto que J-Lo, y por qué Raquel está tan contenta? ¿Me tienes que contar algo? Sí, nada, que ya soy padrino, tío, que nació hace dos días, el sábado. Nice. Pero no era para mayo. Se ha adelantado un mes. Ha salido un mes antes. Bien, no es buena, qué bien, tío. Gracias. Y se va a llamar Pau, ¿no? Finalmente. Se va a llamar Pau, sí. Ya tiene nombre, Pau Cortés. ¿Kike? Claro, ¿qué tal? Pau Cortés. Qué bueno. ¿Kike? Pero es que no solo va a ser padrino. ¿En serio? Qué bien, tío. Qué bien, joder. Llorando. Mira. Qué bien, tío. Mírame. Joder, qué bien, tío. Joder. Sí. Qué alegría, tío. Qué alegría. Joder. Y en fin, ¿cómo podía ser mejor instante para contarlo con todos allí? No lo saben todavía. ¿Cómo lo vais a hacer? O sea, soy de los primeros que lo saben. Bajo el mundo. Lo saben mi hermano, el novio y tú. Joder. Llorando, que me tenéis cabrones. Otra de las primeras, de este mismo día, además, creo, en mi amiga en carne. Sí. Sí, en la carne, sí. Cuando ya lo sabía, Kike, mis padres, mi hermano, mi abuela, todos los que estábamos viviendo en mi casa en ese momento, fuimos a celebrar y fuimos a cenar al Crossroads, ¿no? Después de cenar, después de trabajar, es nuestro restaurante favorito en Los Ángeles. Fuimos a cenar ahí y de camino hablábamos de mi amiga en carne, que es mi amiga de toda la vida, que vivimos puerta con puerta en Campoteja. Ella ahora mismo está aquí, en Estados Unidos y era como, tío, ¿cómo me voy a callar esto? Encima ella estaba en la misma zona horaria que nosotros y yo decía, tío, se lo quiero decir, se lo quiero decir, se lo quiero decir. Total, que Pau iba conduciendo, yo iba de copiloto, detrás iban mi abuela y mi padre y al fondo iban mi madre, mi hermano y mi cuñado. Y vamos con la furgoneta que habías alquilado, obviamente. Y entonces yo le dije a mi hermano, díselo tú. Y entre mi madre y mi hermano se lo dijeron, no recuerdo muy bien cómo fue, pero recuerdo que ella decía, sí, hombre. No se lo creéis. Sí, hombre, sí, hombre. Me mandó luego un mensaje en plan de, tío, siento que mi reacción no ha sido de alegría, pero no porque no haya sido de alegría, sino porque pensaba de verdad que me estabais vacilando entre todos. Como además yo no estaba en la cámara, yo estaba sentada delante, pero también fue muy bonita y estás también emocionada, en plan, desde la primera semana ya le estaba comprando ropa, porque me acuerdo que le compré una chaqueta y todavía estaba mi familia aquí. O sea que ya le estaba comprando cosas a Garbantito, pues súper mona. Y esto, esta fue su reacción. ¿Está esto o qué? No me dejes así. No, que voy a hacer abuela. Ah, sí. No. Sí. Nos acabamos de enterar. Mentira. De verdad. Sí, sí, en Carni, de verdad. ¿Que sí? Sí. Carni, que te diga yo que sí. Sí, sí. Si no te iba a gastar esa broma, mujer. Sí. ¿Que sí? Que me va a hacer tío. Venga ya, eso es para alguien. Que no, que no, que de verdad, que de verdad, vamos. Nos lo ha dicho esta mañana y hemos estado ya en una tienda de bebés y todo. Vamos a celebrarlo ahora. A ver, ¿cómo se va a grabar ahí ya? Que sí. Lidia fue ese fin de semana, ¿quieres contarlo tú en San Diego? Lidia fue ese fin de semana, estábamos en Balboa Park, en San Diego. Nos habíamos ido el fin de semana y también fue bastante graciosa, ¿no? No cuento, se lo digo a ella, en plan, porque justo cuando me había hablado de ella, yo le había hablado a Pau de Lidia y Lidia justo nos escribió mientras nosotros hablábamos de ella. Era como que había venido Lidia esos días a nuestra cabeza, nos había escrito de ella, bueno, total, que estábamos en Balboa Park, nos paramos un momentito a tomarnos un café, que Raquel y yo no habíamos desayunado, y decidimos llamarla en ese momento. Sí, y fue también súper dicha, porque yo, o sea, le dijimos que buscábamos bebé a lo mejor unos meses antes, ¿no? Como dos o tres meses antes. O sea, me acuerdo que estaba ella accionando. Cuando vivíamos en Seattle, Pau y yo también, y esta es otra historia que os podemos contar en otro momento, pero como que en mi cabeza siempre estaba, siempre que íbamos a las tiendas yo miraba ropa de bebé y no sé qué, entonces como que Lidia, pues yo qué sé, pues se lo olía o algo, entonces yo le dije algo y lo pilló al vuelo, o sea, mi idea era decirle eso, si no lo pillaba y como más directa, pero le dije algo y fue rapidísima, otro bichillo, tío. Fue en plan de, ¿qué? ¡Sí! Y fue súper graciosa. Esta es su reacción. Escúchame, Lidy, fui el otro día a TG Max, bueno, mis padres se han vuelto locos en el TG Max, mi hermano no ha dejado rastro y yo también. Me lo creo, me lo creo. Yo también, ¿y sabes dónde tuve que ir? ¿A dónde? A la sección donde nunca podía comprar nada. ¡Ah! ¡Qué así! ¡Cómo más! Estaba esperando, digo, me extraña que esta gente no me escriba, ni me llame, ni me nada. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿De cuánto estáis? Un mes. ¿Un mes? O sea, que hace nada que lo sabéis. ¿Cuándo es lunes por la noche? El domingo. O sea, eres de las primeras, Lidy. ¡Joder! Parece que os he leído, ¿eh? ¿Lo sabías cuando te he llamado? ¿Eh? No, pero que os he escrito en plan de, ¿oye? Te juro que, te lo juro, ¿eh? Ayer me dice Pau por la mañana, he pensado en Lidia, no sé cuánto. Y yo, bueno, yo, Pau pensó en ti. Y yo por la noche que estamos en San Diego, en la cama, le dije, hay que llamar a Lidia. Total, que me dice, justo he pensado en ella hasta mañana. Y me levanto y veo tu mensaje. Digo, esta niña es bruja. ¿Has visto? Lidia, qué graciosa eres que lo has entendido así. Tenía otra forma de decirte. Lo te iba a decir es que me había comprado un pantalón, pero que se me iba a quedar chico. Y lo has pillado a la primera. Hombre, claro. Si es que sé que de cuál es la zona, está mucho contigo en DJ Max. Demasiadas compras. ¿Qué tal? ¿Cuéntanos tus padres? ¿Cómo se lo han tomado? Estás muy contento. Sí, ¿no? ¿Cómo te has enterado? ¿Te has hecho prueba o qué ha sido? A Ina se lo dijimos cuando puse lo de los nueve meses en Instagram, que era nueve meses por el Invisalign. Creo que sí, Ina. Creo que sí. Sí, sí, sí. Y me empezó a escribir nueve meses, nueve meses. Y yo, tío, que es por el Invisalign. Que os prometo nueve meses, no nueve semanas. Prometo que eran nueve semanas de Invisalign. Era cierto. Pero la tía era como que lo sabían, tío. Entonces ella había estado, cuando llegó mi hermano, había estado, justo antes de quedar mis padres, había estado viviendo en nuestra casa, que cuatro o cinco días de viaje en Los Ángeles. Lo que pasa es que nunca grabé estando ella aquí y no la habéis visto. Pero esta es muy especial para nosotros porque fue la amiga que nos presentó. Y ella venía conmigo a la uni. Es mallorquina, entonces es amiga de Pau. Y fue, o sea, Pau y yo estamos juntos. Nos conocemos, ¿no? Que estemos juntos, nos conocemos gracias a Ina. Entonces, no sé si la llamó o la llamamos nosotros y volvían como de la compra, ¿no? Creo que llamó alto seguido a ella. Creo que no se suscribe. Y yo me fui a por la cámara. Estaba pago en el trabajo, en plan en el despacho de la otra casa. Claro, todo esto fue todo en la otra casa. Y yo me fui a por la cámara. Y ella dice que en cuanto me vio aparecer con la cámara, ya pensaba que algo, o sea, como que se la había confirmado. Pero vamos, se lo dijimos. Y también emocionadísima. Súper mona, súper mona. Esta fue su reacción. A los otros con la familia no he querido molestar, ¿no? Porque... Tía, Ina, ¿sabes lo que me ha pasado? A ver. Que... ¿Te acuerdas de lo de la copa menstrual? Sí. Te has liado, tía. No, es que no podía usarlo. Es que eres gilipollas, tío. Es que eres tontísima. Que no podía usarlo porque... Justo después de que vosotros fueseis... Es que... Es que... Dios, pero ¿cómo puedo ser tan bruja, tío? La cara de Xavi. O sea, estoy llenando. Me ha dado muerto. Me ha dado muerto. Antes de ella te ha dado otra mamas. O sea, cuando estaba... No te íbamos a decir nada porque tienes la lengua muy suelta. Y espero que te calles porque no queremos que se sepa hasta que no vayamos al médico. Tienes la lengua muy suelta. ¿Te crees que voy a contar algo? A pausa lo dijiste. Por eso hoy oí un bebé. Pero una cosa... Vamos a ver. Cuando vinisteis ya estaba embarazada, pero no lo sabía. ¿Piensas lo de las nueve semanas es por eso o no? A ver, lo de las nueve semanas... Yo lo he puesto... En el dentista llevo nueve semanas. Pero lo he puesto con idea. ¿Piensas lo de las nueve semanas? ¿Eres? ¿Eres? Vale. Entonces... ¿No estábamos ahí? ¿Va oye? ¿Va oye? ¿Va oye? ¿Cuántas semanas sin hablar? Porque no lo oigo. Todavía no me han procesado. Todavía estoy procesándolo. ¿Qué me pasaba, tío? Pues sí. ¡Dios! ¿Qué va a hacer tu padre y yo tía, loco? ¿Y si se han quedado embarazados cuando nosotros estamos ahí? ¿Se va a llamar Xavi o cómo va? Eh... No. Ahí no. Nos dimos cuenta, bueno, nos hicimos los test cuando llegamos de Las Vegas con la familia. El domingo. Y ya la familia entiendo que lo saben todo y que tal, ¿no? O sea, que no son los secretos. Sí, no, no, no. Lo saben mis padres, sus padres. Y ya está. Y ya está. Hermanos. Y ya está. Recuerdo que viviendo en la otra casa, llamamos a Álvaro y a Belén. Solamente estaba Álvaro, o sea, solamente respondió Álvaro. Pero él es nuestro, eso, son nuestros grandes amigos de Chicago. Han salido en 500.000 vídeos mientras vivíamos en Chicago. Muchos les conocéis, así que, sobre todo Álvaro, porque Álvaro salía más en los vídeos que Belén. A Belén le daba más vergüentilla, pero Álvaro sí que salía sin ningún tipo de problema. Entonces, les llamamos, Álvaro lo respondió, estaba en el coche. No sé dónde puñetas está ese vídeo porque también fue una reacción súper bonita. ¿Sabes? Cuando sabes que alguien se alegra de verdad por ti, que... No, fue súper bonita y es que no la encuentro, no la encuentro en el teléfono, no la encuentro en la cámara, no sé si es que la he borrado, me da mucha pena, pero esa reacción no está. Otras, por ejemplo, la de Simrin, dejamos la cunita en la habitación de los trastos y enseñándole el piso, abrió y se quedó también como... Aparte, fue una reacción súper americana. En la habitación de los trastos, cuando Simrin abrió la puerta, estaban realmente todos los trastos y la cuna. Entonces, podía pasar desapercibido como que hay muchos trastos. Dijo, uh, ¿cómo está esto? Y nosotros, mira, mira, ¿no? Sí, mira, mira bien. Y fue una reacción súper americana de... ¡Oh, guys! ¿no? Como que... Muy, muy expresiva, muy... Sí, los americanos dicen que fue súper bonita también. Pero esta sí que no la grabamos, esta no la he perdido, esta no la grabamos porque además era de noche, acabamos de entrar en casa. Fue el día que compramos la cuna, o sea que casi que nos vio subir la cuna del coche. Y otra de las reacciones que sí está grabada. Bueno, a tus amigos, ¿cómo se lo dijiste? ¿Que eran que habían ido al Sona? No, no era al Sona, había ido al Primavera Sound. Al Primavera Sound. Lo gracioso es que, con mis amigos, les escribí por el grupo... Es que esto fue también. Les escribí por el grupo y les dije, oye chicos, que a ver si hacemos una videollamada que hace tiempo que no hablamos. Y aparte, este verano voy a Mallorca, vamos a organizar algo. Y unos cuantos respondieron que sí, que perfecto, que este fin de semana hablamos. Nadie lo coge, me llaman de vuelta y me llaman unos que estaban en el Primavera Sound. y no se veía absolutamente nada. Total, cortan, me mandan un audio y dice, espero que a tu bebé le pongas el nombre del grupo, como cojones, ¿sabes? Total, ya siguiente hablamos. O sea, se lo dijo en plan, estaban en plan resatón. Y la única que quedan, mi amiga María. Ah, y Tomé. Pero Toméu no se lo grabaste. Sí. ¿Sí? Toméu lo grabaste. Ah, bueno, me tenéis que pasar ese video. Lo mismo que la Encarni para Raquel, que han crecido juntos, que vivían puerta con puerta, pues bueno, yo con Toméu no era puerta con puerta, pero era la siguiente calle. Y por el día de su cumpleaños, que es en abril, le escribí para hablar con él, escribió él para hablar otro día, no podíamos. Total, que intentamos hablar que no podíamos, que intentamos otro día que no podíamos. Y al final terminamos hablando cuando nosotros ya era seguro decir que estábamos embarazados. Fue ese momento que aprovechando la llamada del cumpleaños, que fue cuando le felicité esa llamada, le dije que estábamos embarazados. Y también la verdad es que yo creo que medio se lo esperaba. Su madre medio lo sabía, entonces esa semana la había insistido para... Su madre es amiga de mi suegra. La había insistido para que me llamase. Entonces es como que se olía, que algo se estaba haciendo. Algo había. María, María es de mis mejores amigas también, de la uni, y bueno, tiene también una relación súper estrecha con mi hermano, trabajan juntos, entonces como... Yo se lo quería decir, mi hermano se lo quería decir, pero a la vez era como yo quería esperar a que fuese algo más... Porque sé que ella se emociona y se lo va a decir a sus hermanas y no sé qué. Y yo con la gente cercana tenía miedo de que algo pasase y luego tener que dar explicaciones, ¿no? Entonces nada, nos esperamos hasta, pues no sé, igual habían pasado dos meses y algo. Se lo dije antes de que saliese en YouTube y todo esto, pero no al principio del todo. Era como... Esperé un poco. Sí, esperamos un poco. Sí. Entonces busqué el momento perfecto para que ellos estuviesen en la oficina, juntos, porque yo se lo quería decir con mi hermano, mi hermano se lo quería decir conmigo. Sabíamos que se iba a alegrar muchísimo. Otra vez mis nervios no le di a grabar a la cámara. Era típico que poner la cámara a grabar, hablas bastante antes de otros temas, te pones al día, entonces le das a parar de grabar y luego se te olvida darle a grabar por los nervios. María rompió a llorar. Y tú no estabas, pero la reacción fue... Rompió a llorar. Fue súper bonita, súper ilusionada, en plan de no me lo puedo creer, no sé qué, qué ilusión, Raquel, que no sé qué, cómo está Pau, dónde está Pau. Súper emocionada. Yo me doy cuenta de que no estoy grabando y en otros momentos en los que se volvió a sacar la conversación y ella estaba en plan de que no me... Otra vez, ahí ya sí que grabé algo, conseguí sacar algo, pero fue súper bonita. Otra persona que sabe que se alegra tiempo por tiempo, que además también conoce mucho a Pau, de cuando vivíamos en Madrid. Pero tú, pero tú... ¿Y me lo diste? Algo de Las Vegas, me lo... Algo de Las Vegas esa noche. Me lo dijo a mí, luego a Juan Carlos y al día siguiente a mi abuelo y luego a mis padres. Pero ¿por qué ha ido uno por uno? Porque, a ver, de la ilusión yo quería decírselo a alguien, se lo dije a mi hermano, pero es verdad que yo quería decirlo de alguna manera especial, pero era por la noche, acabamos de llegar de Las Vegas. Es que me hace mucha gracia y me da mucha pena que no estemos juntas para vivir. Ya, no pasa nada, pero por eso, el segundo fin de semana de agosto, guárdacelo. Sí, es que me lo guardo, me lo guardo, me lo guardo, me lo guardo. Ay, qué ilusión, Raquel. Y Pau está encantado, ¿no? Pau está súper contento, sí. Qué ilusión, tía. Qué guay, qué bonito, por favor. Y hoy, qué día, qué buen día para darme la noticia. Y tengo que hoy, era la compañía de mi abuelo. ¡Aww! Qué guay, tía, de verdad, qué emocionante. Esperamos que hayáis disfrutado de estos tres... De estos tres vídeos de reacciones. Dejadnos en los comentarios cuál ha sido vuestra reacción favorita, ahora que las habéis visto los tres. Y nada más, no os esperáis en los próximos vídeos, que vienen muchos vídeos contigo también, Gigi, tú siempre primero. Gigi fue la que más se emocionó. Sí, en mi corazón, Gigi también. Me parece que lo sabe, se pegó un montón de la barriga. ¿Verdad? Así que nada, os mandamos un beso súper grande y os esperamos aquí en el siguiente. Chao. Chao.